Desde que comenzamos a hacer cirugía plástica en el hospital Pedro Ernesto de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en Río de Janeiro, Brasil, mi profesor Claudio Cardoso de Castro, que todavía está vivo, siempre nos dijo a nosotros, Víctor, los resultados en cirugía plástica tienen que ser sobrios, tranquilos, no fuertes cambios, las personas tienen que quedar naturales, principalmente en la cirugía de la cara. Entonces nosotros vemos primero a este señor en la foto de arriba, que es un señor con 51 años, yo tengo 56, evidentemente él tiene una piel blanca, es una piel que el sol maltrata bastante, se le ve una piel bastante reseca, hiperkeratósica, las arrugas que en algún momento eran dinámicas en la frente, ya tan estática, tan rota la piel en la frente, de tanto hacer así, las fibras se rompen y se quedan ya hundidas. Las cejas están un poco caídas, muchas patas de gallina hacia arriba, hacia abajo, el surco nasogeniano profundo, aunque la cara está en tensión, la nariz también con mucha ceratosis. Y entonces nosotros vemos la transformación que le hizo el cirujano, que se llama el Dr. King. Lo primero que nosotros podemos evidenciar es, no sabemos cuánto tiempo tiene de posoperatorio, pero tampoco sabemos cuál fue el procedimiento que le hizo. Sí podemos ver que le hizo una incisión coronal aquí para tratar la frente y subírsela. Y también sospechamos que le hizo una precapilar, preauricular y retroauricular, para poder tracionar los tejidos hacia arriba. Probablemente le hizo, después de la cirugía, ustedes ven que hay un color diferente entre la piel de la frente, que se ve una piel normal, y la piel del tercio medio de la cara y el tercio inferior. Hay una diferencia entre el tercio superior y el tercio medio e inferior de la cara. Probablemente en la parte del tercio medio e inferior, él le hizo un láser, probablemente un láser de CO2, o se puede lograr ese tipo de resultado con un láser de CO2 porque encoge la piel bárbaramente y trata la elastosis solar. O también en algún momento, mientras yo estudiaba, y yo lo he hecho una sola vez, un peeling de fenol. Un peeling de fenol que acaba con la epidermis y la dermis papilar y solamente deja la dermis reticular. Y el paciente, lo que hace, no epiteliza, lo que hace es que la piel le cicatriza. Entonces, se queda como una piel, una piel de muñeco. Una piel, o sea, no tiene pelo, no tiene nada. Digo, en el caso del fenol, ¿verdad? En el caso del láser de CO2, se le da barridos, porque ahora mismo hay unos aparatos con escáner que se le da barridos. Y cuando usted viene y lo pasa de nuevo, ese escáner hace que el punto nuevo no coincida con el punto que le dio anteriormente. Entonces, usted le puede dar con ese barrido y tiene ese resultado. Este resultado, yo lo encuentro bonito, bueno, muy estirado para mi gusto. Si ustedes se ponen a ver, tienen el surco nasogeniano, así abierto. Y viendo los otros modelos de él, yo veo que todos los pacientes le quedan muy parecidos uno de otro. Y los cirujanos plásticos no somos artesanos. Nosotros somos, salvando las distancias, artistas. Y como artistas, no podemos hacer las cosas como los artesanos, que hacen una botella siempre igualita a la otra, igualita a la otra. Nosotros tenemos que basarnos en la estructura ósea del paciente, en la estructura muscular del paciente, en la estructura adiposa del paciente, en el tipo de piel. Y con esos materiales que son, para cada uno de nosotros, diferentes, pues los resultados son, dentro de la normalidad, diferentes.